Ubicada en Oceanía, concretamente en la Polinesia, como vértice de un triángulo imaginario junto a Hawái y Nueva Zelanda, se encuentra Rapa Nui, o conocida por muchos como Isla de Pascua, el lugar evitado más aislado del planeta, ya que por ejemplo está a 3.700 kilómetros de distancia del territorio chileno y 4.100 kilómetros de Tahiti. La isla, perteneciente a la categoría de Isla Volcánica Alta, tiene casi 300 años de vida para el mundo occidental, pero fue habitada hace solo 1.500 años atrás. Recuerda suscribirte a mi canal ¿Qué ver y hacer? para estar atenta o atento a más videos. La ciudad cuenta con muchos murales que realzan a su pueblo, con algún grado de sincretismo cultural, pero que vale la pena verlos. Así también adornan las calles un sinnúmero de esculturas de diversos tipos, que tienen estrecha relación con la historia del lugar. Su cementerio muestra la misma relación de sincretismo cultural que llama la atención. Una mezcla entre cristianismo con creencias del pueblo rapanui. La búsqueda de independencia con respecto a Chile es algo complejo. Hay personas que apoyan la independencia basados en el no cumplimiento de tratados del gobierno con la isla y otras que no apoyan debido a ciertas facilidades que obtienen de manera directa los habitantes llegando al continente. El problema no es con el turista, es una isla amable. El problema es con la migración, ya que traen muchos autos y están dinamitando algunos sectores para la construcción de nuevas viviendas, cosa que acelera el proceso natural del hundimiento de la tierra. Sumado a ello, se está generando una escasez de agua, ya que esta es muy limitada. El primer gran consejo que les puedo dar es visitar el Museo de Jangaroa, ya que tiene toda la información de la formación de la isla y la cultura que desarrollaron sus habitantes. Una visita necesaria para ser un turista informado y con ello aprender sobre sus construcciones, creencias y el respeto que se merecen. Ahora, en relación a los tours, para que no tengas un cobro excesivo por personas que no están certificadas, debes dirigirte a la oficina de Cernatur, que está ubicada frente al mar, cerca de la cancha de fútbol. El tour para ver el amanecer en Ahutongariki cuesta 20 mil pesos aproximadamente y el tour de día completo unos 50 a 60 mil pesos. Es por esto que aconsejo arrendar un automóvil, ya que te permite disponer de tu tiempo como desees. Cuesta entre 30 y 60 mil pesos por día, dependiendo de su modelo. Te recomiendo absolutamente rentar un jeep, ya que las carreteras y caminos de la isla están en muy mal estado, excepto la carretera hacia la playa de Anakena. Rent a car vas a encontrar a lo largo de toda la avenida principal. A lo único que debes estar atenta o atento, además de los baches, es a los animales en la carretera, por lo que debes manejar a velocidad moderada y con mucha precaución. Ahora, llegando al aeropuerto, haz la fila izquierda para comprar tu ticket de entrada a los sitios arqueológicos de la isla. El valor adulto chileno tiene un precio de 20 mil pesos, mientras que el extranjero de 54 mil. El ticket es válido por 10 días y puedes entrar todas las veces que quieras, excepto a Orongo y Rano Araraco, que es solo una vez. En relación a los precios de la isla, son muy altos, por lo que te conviene llevar comida desde Chile, si es que tu hospedaje te permite usar la cocina. Si no es así, existen supermercados bien abastecidos para comprar algo para desayunar, o puestos con comida rápida económica. Les advierto que el menú de almuerzo básico es de 10 mil pesos. Para menor presupuesto, una opción económica y saludable es la piña. Otro buen consejo es ir a la bahía para preguntar por opciones de buceo. Recomiendo este lugar por el precio y calidad del servicio. ¡Excelente! Finalmente, no puedes dejar la isla sin ver al Grupo Cultural Karikari, una gran muestra de baile y cultura Rapanui. Absolutamente recomendado.